En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar FileBlaser usando Docker Compose pero no voy a hacerlo como siempre descargando el archivo voy a copiar la URL y lo subiremos al servidor directamente no voy a usar FileZilla como otras veces vamos al servidor, entramos dentro de la carpeta Docker y desde aquí, simplemente tengo que poner este comando sudo git clone y aquí va URL bueno en mi caso no tengo que poner sudo porque estoy como rot ya está, ya me ha descargado la carpeta aquí dentro entramos dentro de FileBlaser vemos que tenemos nuestro Docker Compose y como siempre arrancamos con el comando habitual se nos descargan las imágenes bueno la imagen y ahora nos podemos ir al navegador como siempre 8200 ahí está usuario admin y la contraseña también es admin iniciamos sesión bueno aquí lo tenemos en inglés veremos cómo cambiarlo aquí hay el cambio español perfecto ya está actualizado bien aquí tenemos más ajustes para permitir registros de usuarios que aquí también hay inglés voy a cambiarlo también actualizo vamos a ver vamos a ver subiremos un archivo aquí está subir archivos cualquiera esto que es un PDF perfecto lo vemos bien podemos crear carpetas y así lo tendremos mejor organizado voy a poner Ubuntu perfecto ahí está la carpeta y a ver si puedo entrar sí 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 perfecto arrastrando lo puedo poner dentro muy bien vamos a ver qué más tenemos podemos crear otras carpetas podemos crear archivos desde aquí bien los ajustes ya lo hemos visto pero podemos cambiar la contraseña aquí vemos que cambia la manera de suavizar panel descargas subir información a información del archivo y aquí selección múltiple para subir varios archivos a la vez podemos subir todo este tipo de archivos eh no solamente PDFs es muy interesante si te ha gustado el vídeo por favor dale like y gracias por tu atención saludos y disincuenta y todos